El autor del Museo del Prado, Juan de Villanueva, recurre al estilo de paladio, según el esquema de Villa Bárbaro. Gran entrada central, dos pabellones laterales y unión de ambos mediante anchas alas. Alrededor de una estructura cuadrada y en torno a una rotonda cobijada, se organiza el pabellón norte del Museo del Prado. Se resuelve la fachada con un pórtico jónico de dos columnas en su parte delantera, llamado inantes, que sostiene un entablamento liso. Pintura de la fachada norte, antes del comienzo de las obras de 1881, que hicieron desaparecer la rampa de acceso a la planta principal. Al eliminarse la rampa, se realizó una escalera, para evitar que el pórtico quedase descolgado. En el centro de la escalinata, se aprecia la estatua sedente de Goya, obra de José Llaneses, 1890. Desde el inicio de la construcción del museo, la decoración escultórica y el ornato del exterior, estuvieron incompletos durante bastante tiempo. En 1833, para las tres fachadas de la construcción original de Villanueva, se realizó una efímera decoración de esculturas en escallola, con motivo de la jura de la infanta Isabel, futura Isabel II como princesa heredera. Decoración efímera, pero consistente, para que permaneciese durante mucho tiempo a la intemperie. Estos dos jarrones de mármol, situados en hornacinas, dentro del pórtico norte, proceden del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Fueron traídos en 1804 al taller de mármoles del Palacio Real de Madrid para su restauración. Anteriormente, hubo varias propuestas para situar en estas hornacinas dos grandes estatuas, simbolizando la pintura y la escultura, o Velázquez y Murillo, según bocetos del escultor José Grajera en 1859. No se llevó tampoco a cabo la propuesta, instalándose en las hornacinas interiores los dos jarrones de mármol procedentes de la granja, que el escultor José Panucci Ibarata había restaurado. En los brazos que unen los pabellones, se utiliza un motivo paladiano, en su alternancia de arcos y nichos adintelados, con un piso superior columnado y de nuevo adintelado. Para la jura de la princesa Isabel, en junio de 1833, solo se habían colocado ocho estatuas alegóricas en yeso en las hornacinas de la fachada principal del museo. Para las otras ocho restantes, José Panucci realizó ocho jarrones en yeso, a imitación de los otros dos anteriormente citados traídos del Palacio de la Granja. Por medio de pinturas, dibujos y grabados, podemos averiguar los cambios producidos durante el siglo XIX en las esculturas y decoraciones que hornaron las tres fachadas. En 1830, Valeriano Salvatierra recibió el encargo para realizar 16 estatuas, que decorasen el cuerpo primero de la fachada principal del Real Museo. El encargo consistía en hacer 16 estatuas en piedra, que pronto se redujeron a 14, quedando finalmente en 12, al suprimirse finalmente la riqueza y la gracia. Se seleccionaron las 12 alegorías definitivas que tenían relación con los valores representados por la monarquía, y por ser fiel reflejo de las virtudes que justificaban la ejecución del edificio. Por medio de una real orden, en 1831, se señaló el tema de cada una de las esculturas y el objetivo total del programa decorativo. El objetivo principal de ese programa estaba relacionado con la conclusión del edificio, más que con las obras en él contenidas. Salvatierra se encontraba desbordado con el trabajo de restauración de la Galería de Escultura del Museo, responsabilidad que tenía desde 1828 y por estar débil de salud y bastante enfermizo. Contó con la ayuda de sus discípulos Sabino de Medina y Juan Bautista Pose, que fueron contratados por Real Orden de 11 de mayo de 1831. También trabajaron otros colaboradores, como Ponciano Ponzano, Juan Bausa, Nicolás Fernández de la Oliva, Pedro Juan Santandreu, Francisco Elías, Pérez del Valle y José Tomás. En 1836, tras el fallecimiento de Salvatierra, se encargaron del proyecto Francisco Elías, primer escultor de cámara, y José Tomás, restaurador del museo. En ese momento, tan solo seis esculturas se encontraban en diferentes fases de ejecución. Todas las obras ya estaban colocadas en sus vanos cuando Charles Glyfford fotografió el Museo del Prado entre 1852 y 1863. Valeriano Salvatierra era hijo del escultor de la Catedral Primada de Toledo, Mariano Salvatierra. Se matriculó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1807. No se conoce la fecha exacta de su llegada a Roma. Aunque en 1810 y 1811 ya aparece en la documentación de dos premios que le otorgó la Academia de San Lucas. Permaneció en esta ciudad hasta 1814, donde fue discípulo de Antonio Canova y Bertel Torvalsen. En 1817 comenzó como profesor en la Catedral de Toledo. También ingresó como individuo de mérito en la Academia de San Fernando de Madrid, de la que fue teniente director en el año siguiente. Fue nombrado escultor de cámara honorario en 1819 por Fernando VII y primer escultor de cámara tras la muerte de Ramón Barba en 1831. Trabajó en la restauración de esculturas del Real Museo de Pinturas, hoy Museo del Prado, desde 1827. Las propuestas originales de Juan de Villanueva preveían una decoración escultórica específica para el edificio destinado a Real Museo de Historia Natural. El primer proyecto que se planteó para realizar este edificio tenía la idea que albergase tres espacios distintos. Academia, museo y sala de juntas. Es este el motivo por el que se hicieron tres puertas o entradas diferenciadas, siendo esta puerta de Velázquez con acceso desde el Paso del Prado la más noble y elegante. Recibe este nombre por la estatua de Velázquez ante ella, obra de Aniceto Marinas. Este edificio fue diseñado por Juan de Villanueva en 1785 como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden del rey Carlos III. Sin embargo, su destino final no quedó claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Baraganza, tomó la decisión de destinarle a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El acceso al espacio central se realiza a través de un pórtico exástilo de columnas toscanas, con un riguroso entablamento y una pronunciada cornisa, rematada con un ático cuadrangular. Estas dos estatuas de reyes godos, destinadas en un principio a decorar el Palacio Real de Madrid, fueron trasladadas desde la puerta de Velázquez a la fachada principal del antiguo Museo del Ejército, donde aún permanecen. La colocación de esta estatua fue decisión de Federico de Madrazo como homenaje a la gesta naboleónica. Antes de la instalación definitiva, se hicieron varios proyectos en el frontón, laterales y parte superior, colocándose durante nueve años una grisalla de Francisco Martínez Salamanca, para la decoración efímera del Museo del Prado, con motivo de la jura de la infanta Isabel como princesa heredera. Se conserva en los almacenes del museo muy estropeada. El bajorrelieve de la fachada oeste encima de la puerta principal se colocó definitivamente en 1842. El autor de esta obra, Ramón Barba, se debate como en otras muchas de su producción entre la tradición escultórica barroca en la que se forma y el clasicismo vigente en aquel momento. El relieve está presidido en la parte central por el rey Fernando VII, con el traje de gala de la Primera Orden Nacional Española, la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Presenta detalles muy precisos, como el collar del que pende la placa de cuatro brazos y la capa, la esclavina o muceta de seda y una amplia gola a la antigua. Como parte del traje de ceremonia, usa un sombrero liso redondo de copa y ala corta, con tres plumas blancas. Apoya los pies sobre un escabel, luciendo zapatos a la antigua usanza española. Las dos alas laterales de la fachada principal, a ambos lados de la puerta de Velázquez, tienen dos plantas en altura. La inferior, unos ventanales profundos y alargados, que acaban en un arco de medio punto, y la superior con una galería de columnas jónicas. Hay en la actualidad un tercer piso retranqueado. Obra posterior. José Rafael Fadrique, decimotercer duque de Íjar, el 4 de noviembre de 1828, encargó a José Agustín Ceán Bermúdez que elaborase una lista con los artistas más importantes de la historia del arte español, para realizar 16 medallones en bajorrelieve, con el gusto de cada uno, seleccionando cinco arquitectos, cinco escultores y seis pintores, con las efigias de los grandes artistas españoles de todos los tiempos y sus elementos identificativos. Quedó excluido Juan de Villanueva, debido a que se pensaba dedicarle una escultura en el interior del museo. También se decidió incluir al primer escultor director del Museo del Prado, recientemente fallecido, José Álvarez Cubero. Los 16 medallones en bajorrelieve fueron esculpidos por Ramón Barba. Presentó al rey uno de los relieves en barro en agosto de 1829. Una vez aprobado el proyecto, su ayudante, el escultor José Paniucci, llevó a cabo los vaciados. Barba los realizó entre el 17 de febrero y el 2 de octubre de 1830. La niñez de Ramón Barba Garrido, autor de estos 16 medallones, se desarrolló en el seno de una familia influyente, en su villa natal y en la corte. Siendo muy pequeño, marchó a Madrid con sus abuelos, aunque ya practicó el arte de la talla en Murcia. Se matriculó en las clases de la Academia de San Fernando en septiembre de 1791, alternando estas clases con su oficio de tallista. Y junto a José Balce, haciendo pequeñas obras de carácter decorativo, trabajó para la duquesa de Osuna en la Alameda del mismo nombre. Con el fin de ampliar y perfeccionar sus estudios de escultura clásica, marchó a Roma en 1797, contaba 30 años de edad. Estudiando y trabajando, permaneció en la ciudad eterna 25 años. El rey Carlos IV le concedió una pensión de 6.000 reales en 1801, ampliándola a 9.000 en 1804, la cual disfrutó hasta que Napoleón invadió España en 1808. Además, le encargó varias obras, entre ellas las estatuas del monarca y la de su esposa María Luisa, para el Museo del Prado. Por no reconocer como soberano de España al rey José I, junto con otros compañeros, fue encarcelado. En 1814, una vez terminada la Guerra de la Independencia, el rey Fernando VII le renovó su pensión. En esta época esculpe el mercurio en mármol blanco, sin demasiado éxito. Suplicó al rey en agosto de 1816 para que le concediese el nombramiento de escultor de cámara, cargo que alcanzó al mes siguiente, con una dotación de 11.000 reales de vellón. Durante este año y el siguiente, hizo los bustos de los reyes Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, el mármol blanco en tamaño natural, para el Palacio Real de Madrid, y la estatua sedente de Carlos IV, también en mármol blanco, de tamaño algo mayor que el natural, para la Real Quinta del Pardo de Madrid. Se encuentra actualmente en la escalera de honor del Palacio Real de Madrid. Prestó juramento como escultor de cámara de su majestad en Roma, en el mes de marzo de 1818, ante el embajador español, cerca de la Santa Sede Antonio de Vargas y Laguna. Definitivamente regresó a España en 1822, siendo nombrado un año más tarde académico de mérito de la Real Academia de San Fernando. Durante esta época, realizó las estatuas y trofeos decorativos que coronan la Puerta de Toledo en Madrid, labrados en piedra de colmenar de oreja, con diseño de José Ginés y colaboración de Valeriano Salvatierra, que consistía en un grupo representando a Minerva en el acto de serle presentada por la España la recién nacida princesa Isabel. Sucediendo a Pedro Hermoso, el 30 de marzo de 1830, es designado como primer escultor de cámara, con un sueldo de 11.500 reales de vellón. El año siguiente falleció en Madrid el 8 de abril de 1831. Recibe esta entrada el nombre de Puerta de Murillo por la estatua de este pintor sevillano, obra de Sabino Medina, que se encuentra frente a ella. La fachada sur del Museo del Prado está constituida por una logia configurada por seis columnas de orden corintio, que sostienen un entablamento, mientras que en la inferior se encuentra una gran puerta de acceso, constituida por un vano adintelado. Con motivo de los fastos de 1833, se encargó a José Paniucci y Barata realizar un grupo en escayola de la mayor consistencia. Representaba a dos niños haciendo alusión a la alegoría de la escultura. Debido a la poca calidad del yeso en general y a lo efímero de la obra, se retiró a finales del siglo XIX. Con una mano, la reina señala la fachada del Museo del Prado y la otra la posa sobre los planos.